Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ha fallecido Kimbo Slice, luchador, curtido en las MMA, en las artes marciales mixtas. Ha fallecido durante la última madrugada, la pasada madrugada, a la edad de 42 años. Ahí, digamos, no se conocen las causas del fallecimiento, por eso ha sido un fallecimiento muy misterioso del que no se ha comunicado nada oficial hasta el momento. Lo que sí podemos decir es que este luchador, mítico luchador callejero que se hizo famoso a través de vídeos subidos en la red, en YouTube, y que fue ganando, digamos, posiciones en el ranking hasta ser una estrella del mundo de las MMA, este luchador ingresó en el hospital de Margate, en Florida, el pasado lunes, aquejado de un dolor en el pecho y podría ser que hubiera fallecido por insuficiencia respiratoria, por un paro cardíaco. Solo tres días después de que Mohamed Ali falleciera, lo cual tenemos a dos fallecidos en menos de tres días, dos militos del mundo de la lucha en el caso del boxeo, Mohamed Ali en el caso de las artes marciales mixtas, Kimbo Slice. En Planeta Deporte seguiremos informando minuto a minuto de todo lo que está ocurriendo en cuanto a Kimbo Slice, porque es un luchador muy célebre, muy famoso, ya que muchos aficionados del mundo de las artes marciales mixtas echarán de menos a partir de ahora. Comentar que tenía un combate pactado para Julio en Londres, que por supuesto no va a poder luchar, pero esto significaba que venía entrenándose y venía pues siguiendo su día a día como luchador. Por eso son las causas muy misteriosas del fallecimiento de Kimbo Slice. Si queréis saber más sobre el tema no dudéis consultar planetadeporte.es. Gracias. 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 Gracias.